Bienvenidos a Minivan Source y esta semana como siempre poniendo los mejores negocios para que ustedes, nuestros amigos hispanos, aprovechen de estas grandes ofertas. Recuerden que estamos aquí en Minivan Source. ¿Cómo es? Minivan Source. ¿Cómo es? Minivan Source. Ahí mismo. Llama, agarra el teléfono. 407-704-8700. Y estamos en la 1614 McCoy Road, aquí en Orlando, Florida. Al ladito de Florida Mall, agarra el teléfono ahora que te estamos esperando. Mira, tengo una oferta tremenda que estamos dando honrones como Big Panda, que esto está encendido todo el tiempo. Uno, tres, otro. ¡Pum! 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 Y echa para acá que ese precio te lo vamos a bajar ahora mismo. Mira para acá, del 2008, esta gran caravan con todos los features SXT. 14,995 el precio del libro y nosotros lo tenemos en 11,995 para nuestros amigos de TV Auto Humor. No te pierdas esta gran oportunidad de montarte en una buena minivan limpia, bonita, barata, un pago bajito que aquí en Minivan Source lo vas a conseguir. Y todo lo que hacemos aquí, mira, en blanco y negro, como ustedes lo quieren. No dejen que los asusten, no dejen que le den un foul ball. Aprovechen y vengan a Minivan Source, que aquí no estamos con politiquería. Aquí te hablamos la verdad como usted quiere saberla y escucharla. Echa para acá. Mira esta Mazda. Esta Mazda es una Mazda 5. Tiene sliding door, tiene todos los muñequitos que usted necesita para manejar con lujo. Y es un carro de cuatro cilindros. 30 millas por galón. Mira qué bonita. 13 mil 4.95. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué viene de TV Auto Humor? Le vamos a dar descuento grande. Si usted viene para acá con 500 dólares de down payment, yo le puedo conceder un payito en este carro de 249. Oye, yo sé que eso te gusta porque tú necesitas un negocio real. Un número ahí que tú lo veas. Si tu crédito no está bueno, aquí nosotros trabajamos contigo. Todos nuestros clientes salen satisfechos. Aquí buscamos la forma. Danos la oportunidad que aquí te vas a montar. Vente para acá. Mira esta Odyssey del 2005. Una EXL. Navegación. Puertas eléctricas. Son roof. Leather. Aro. Todo lo que tú quieras. Aquí la tienes. Mira qué bonita se ve. Nosotros inspeccionamos todos nuestros carros y nuestro mecánico certificado verifica que todo está en orden para que así cuando usted y su familia vaya a la calle no tiene que preocuparse. Este carro está perfecto. Sí, señor. Así mismo. Venga para acá, compruébalo usted mismo. Y recuerde que en Minivan Source tenemos la mejor calidad y los mejores precios. Y seguimos por acá con lo especial de esta semana. Lo especial es de Halloween. Estamos asustando a la competencia. Así mismo. Este 2003 Mitsubishi Eclipse. Convertible, automático, aire acondicionado, aros. Esto está en $5,995. Si estás trabajando y nos traes $1,000 de down payment, te lo llevas con $180 a la semana. Solamente aquí en Minivan Source es que vas a encontrar un Ford Mustang del 2006 convertible, automático, asientos de cuero. Este está en $12,500 dólares. ¿Sabes cuánto necesitas de down payment? $1,500 dólares. ¿Estás trabajando? ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Traernos los pesos, los talonarios de pago y con eso te aprobamos. Aquí en Minivan Source es que vas a encontrar un 2006 Sion TC. Cinco velocidades. Dos sunroof. Este vehículo está en $10,500 dólares. Si dices que no viste en TV Automotive, te lo dejamos en $10,000 dólares. Solamente, cómese el teléfono. Llámanos ahora al 407-704-8700. Y aquí seguimos con una 2008 CX-7. Ese está en $13,900 dólares. Vas a pagar $280 dólares al mes. $1,500 de down payment. Si estás trabajando, aquí te aprobamos. Aquí la competencia está temblando. Nos estamos asustando. Estos precios son especiales. Esta semana, esta semana es Halloween. Llámenos, llámenos ahora. Estamos a un minuto del Florida Mall. Llámanos, tome ese teléfono. 407-704-8700. Y seguimos con Pablo en especiales. Como siempre, aquí en Minivan Source, hacemos todo lo posible para que usted salga en el carro que usted desea. Y tenemos la mejor alternativa. No importa su crédito. Nosotros lo vamos a montar. Sé que lo necesita. Y aquí va a tener una ayuda real. Que aquí estamos para ayudarle a montarlo en el carro de buena calidad. Venga ahora y llame. Y tráenos tu carro. Si lo tienes, tráelo. Te lo recibimos como down payment. No importa si está en una grúa. Tráelo en grúa. Tráelo remolcado. No importa. Aquí te lo recibimos como down payment. Y recuerda que... Estás aprobado. Y TV Auto Mall, junto a Minivan Source, llevando de todo a tu casa. ¡Sweet!